Hola amigos como estan, espero que se encuentren bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos hoy les traigo como ganar dinero con esta afk, con esta actividad y bueno chicos lo único que tienen que hacer es ver en la descripción del video el link vale chicos así que bueno una vez viendo el link lo descargas en social club y listo ok así que bueno lo que tenemos que hacer es entrar a la actividad y esta actividad consiste en es una afk mod vale chicos así que bueno antes de seguir viendo este video te quiero decir que si te quieres ganar una cuenta chetada o te quieres ganar tan solo un carro modeado o un carro de arena war para duplicar lo único que tienes que hacer es traer a tres personitas que vengan de tu parte comentarme aquí en la caja de comentarios un mensaje bueno y listo chicos te voy a estar ganando el carrito así que bueno participa listo nada más tienes que participar y listo vale chicos así que bueno una vez dejando todo esto atrás también te quiero decir que te suscribas al canal de Free Slayer y al canal de Iván García GT y listo vale chicos así que bueno ahora si vamos a empezar con la actividad que esta actividad viene siendo afk mod vale así que bueno nos vamos a la parte de GTA 5 online nos vamos a actividades con actividades marcadas y nos vamos a la parte de supervivencia vale una vez ya descargando esta actividad la actividad se llama afk money 007 vale chicos entramos a la actividad yo les recomiendo que entren con un amigo o solo vale en este caso si entras solo puedes generar más pero si te aburres porque suele aburrir pues te recomiendo jugar con un amigo y divertirte vale chicos así que bueno esta actividad esta supervivencia es mod así que no tienen mucho mucho se puede decir que mucha dificultad así que bueno no pasa nada vale chicos así que entramos rápidamente en este caso no sé cuántos amigos van a entrar pero listo vale así que bueno chicos lo que tenemos que hacer a continuación es entrar a la actividad y en este caso de que tú quieras invitar a un amigo lo invitas vale en este caso yo voy a invitar a mi amigo Maguete un saludo para mi suscriptor Maguete y listo vale chicos así que bueno no olvides suscribirte al canal de Iván García GT que te voy a decir cuánto bueno voy a revelar secretos así como cuánto he ganado en YouTube últimamente en mis últimos videos cómo ganar tus primeros 100 suscriptores cómo monetizar tu canal cómo ganar dinero con tus canales y así vale chicos así que bueno una vez esperando la descarga esperamos rápidamente vamos a la cámara rápida que creo que se está tardando un poquito así que vamos y bueno chicos una vez ya entrando a la actividad yo les recomiendo que la pongan en hora del día medio día vale y en clima le pongan soleado ok chicos rellenamos todas nuestras municiones aquí con bro chaleco e invitamos a nuestro amigo en el caso que ustedes lo quieran invitar en caso de que no nos quieran invitar se puede jugar sola como ustedes pueden observar en la pantalla ok así bueno chicos si ustedes no quieren jugar con sus amigos o quieren ganarse todo el dinero o la plata ustedes pues les recomiendo que pues entren solos vale chicos así que bueno vamos a esperar a que nuestro amigo entre y listo vale si tú te quieres ganar una cuenta chetada quiero hacer este video para que si te quieres ganar una cuenta chetada solamente tienes que traer a tres personas que vendan de tu parte y listo vale en este caso yo no conozco a este tal vamos rápidamente a iniciar aquí y listo vale así que entramos a la actividad y lo que va a suceder aquí es que vamos a aparecer en una actividad buggeada vale chicos así que bueno vamos a aparecer en esta actividad buggeada y esta actividad nos puede dejar bastante dinero si la sabemos aprovechar ok así que bueno si a ustedes les gusta este tipo de actividades pues déjame de los comentarios y voy a estar trayendo actividades diarias vale así que comentanme aquí abajito que tipo de videos te gustan y si me gustan de tus ideas te voy a estar saludando te voy a estar regalando tres carritos mod vale como ustedes pueden ver la actividad te regalando que viene siendo bombas explosivas entonces yo creo que en eso vas a más o menos la actividad ok así que bueno vamos a esta tipo rampa para que no nos vayan a hacer nada y listo esperamos a que la actividad entre y creo que es acá ok chicos aquí es vamos le damos uno le damos otro ok chicos así y tan rápido acabo la primera oleada eh y creo que va sumando la oleada vean no matamos a ninguno así que esta actividad por si tu mamá te manda por las tortillas o tu mamá te manda por algo y tú estás en medio de la actividad no te preocupes chicos ellos se mueren solos vale así que bueno ahí está chicos vamos a aventar todavía aventar aventar y esperamos a que nos llegue la actividad vale en este caso está súper fácil chicos porque nos puede dar vean nos puede dar opción de acomodarnos aventar nuestras granaditas que nos regalan vean las estrellamos y listo chicos vieron la actividad está súper mod o sea nosotros no estamos haciendo literal nada y listo vale así que bueno los voy a dejar un poco en lo que acaba la actividad y para que ustedes vean más o menos cuando ganan porque si dejamos toda la actividad llena pues puede que se aburran chicos y así vale así que bueno los veo ahorita cuando ya llegue la última oleada que saben como ustedes saben es la oleada 20 vean nos dan tiempo todavía para prepararnos prepárate vamos por un chalequito acá vamos por una granadita acá aquí hay granadas adhesivas vean todavía nos da tiempo de acomodarnos 6 segundos 5, 4, 3, 2, 1 y vean chicos entramos sin problemas vale así que bueno no causa nada de que Iván es que no tengo balas o armas para hacer esta actividad no se preocupen chicos vean ahí está la 3 vale así que bueno chicos vamos a seguir haciendo esta actividad mis suscriptores se ayudan un saludo para Carlos y un saludo para Maguete que me están ayudando y listo vale no olviden suscribir al canal de lo que viene siendo Iván García GT y Freddy Slayer vale así que bueno vamos a seguir con esta actividad chicos chau 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 Когда